Un nuevo y estamos de Simón dice y estoy con Gaspar. Saluda. Hola, pero ¿por qué le vuelve a tocar a la furra? Oye, hay que ser. ¿Por qué le vuelve a tocar a la furra? Encuentra a ese personaje. Eliminen a los furros. Guay, ¿esto qué es? El que sea furro lo matamos, ¿entendido? Tres, dos, uno, ya. ¿Y esto qué es? Lo matamos. ¿Y esto qué es? Así que si alguien es furro de aquí, váyase corriendo, lo mato. Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué tenemos que hacer? No sé, debe ser común. Simón dice que vayas al Pato Donald. ¿Dónde está el Pato Donaldo? No sé, no veo, no logro ver tantas cosas. ¿Dónde estaba el Pato Donald? Estaba aquí, arriba y a la derecha. No, solo estaba ahí. Pero mira, solo quedo yo. ¡Mire, mire! Oye, pienso perfecto para ponerlo, ¿no crees? O sea, es casi imposible que alguien gane. Vea el domo. ¿Qué domo? ¿Qué domo? ¿Qué domo? ¿Qué domo? No, ya, ya. Anda, date. Chao. ¿Cómo que sí es ahí? Se me dice que vayas a Bowser. ¿Por qué siempre están en la esquina? Son un poco originales. ¿Y qué domo? ¿Qué domo? Yo qué sé. Estoy sobreviviendo sin saber. Simón dice que vayas a Bele. ¿Quién es Bele? ¿Qué Bele? Nunca he visto una película de Bele. ¿Pero qué chingadas es Bele? Es re complicado esto. Es que hay un... Aguio, furro, que vas a ganar. Si ponen la más complicada. ¿Cómo voy a saber quién es Bele? Qué chingadas es Bele. Es como de preguntarme. Oye, ¿sabes cómo se llamaba este personaje? Esta tal película que comenzaba con la letra A y que era de comedia. San Río. San Río le tocó. El tema de este juego será... Vestirse. ¿Cómo vestirse? ¿Qué? ¿Cómo vestirse? Pregunta. Yo qué sé. 3, 2, 1, go. Está lindo. Va a decir que nos vayamos a una prenda. Se me dice que te viste como un constructor. Ah, constructor. ¿Dónde está el constructor? Estaba aquí en estos cascos celestes. Viste como un bombero. Ah, ja, ja, ja. Y pregunta... ¿Cómo nos han puesto nada? O sea, ¿cómo que dicen... Pirata, extronauta... Dice... ¿Viste que este... ¿Cómo dice que viste como un extronauta? Una pregunta... ¿Cómo que viste que viste y usted no se entiende nada? Y además... Esto no es decir que de astronauta... Viste como astronauta. No, no me voy a vestir de astronauta. Se me dice que viste como un pirata. ¿Qué pirata? ¿Pueden parar de esa música? Que la pozo. Uy, si no dejas de bailar te voy a matar. Viste como un pirata. No, no voy a vestirme de pirata. ¿Qué le estás encima, niño furra? Viste como un pirata. No. Vístete como un pirata. Pero eso es la misma pregunta, flaco. ¿Cómo no vas a saber de mi terreno? Eso es la misma pregunta. Sumón dice que vistes como un constructor. Ya perdieron. Porque es... Ganamos. No, porque si me hubieran dicho viste como un constructor y no se pusieron nada. Viste como un constructor. Algunos no se ponían nada y listo. Está vestido como un constructor. Yo. Y ganamos. No está vestido como un constructor. Está a punto de comenzar. El simón de este juego será... Voy a ser yo para romper la piel. El tema de este juego será... Torres Robloxianas. Torres Robloxianas, mi bolaina. Torres peloturas. 3, 2, 1, go. En el accidente, las torres... Simón dejó el juego. Peloturas. Ya bueno, ya ganamos. Bueno, ganamos. Sí, ganamos. Ojalá que sumamos. Oye, ganamos de una. Oye, ganamos de una. Solo se fue y ya ganamos. Se fue y ya ganamos. Bueno, por lo menos ya se fue el pelotudo. Ojalá que ese peta desayase... El próximo juego está a punto. Voy a comenzar. El simón de este juego será... No, yo. Nichol QT8. Un pelotudo que va a poner... El tema de este... Oye, mira. Ese soy yo. Ese soy yo. Mira. Ese soy yo. Ese soy yo. Una copia de tomas. 3, 2, 1, empieza. Oh, son planetas. Una cosa. No me acuerdo. No me acuerdo de casi ningún planeta. No sé cuál es, Urano. Simón dice que no bajes al sol. Bueno. Este es el sol. Este es el sol. Yo no quiero quedar en la Tierra. Bueno, ¿sabes qué? Creo que en Júpiter llovían diamantes. Así que yo me quedo aquí. Es mejor que en Latinoamérica. Gracias por el dinero. Lito. Ahora sí es mejor. Viaja a Saturno. No, no viajo. Me quedo en Júpiter. Y de repente resultaba que me echaba y decía, este es Júpiter. Este es Saturno. Era re pelotudo. No sabía ni geografía. Geografía. Simón dice que no viajes a Mercurio. No. De todas formas, no voy a viajar a Mercurio. No me quiero quemar en Júpiter. Ese es Mercurio. No voy a viajar a Mercurio. ¿Por qué me querría incendiar? ¿Pero ya te quemaron? No, yo estoy en Júpiter. Viaja a Urano. No, no voy a viajar. No voy a viajar a Urano. Y tampoco sé cuál es Urano. Así que yo me quedo en Júpiter donde llueven diamantes. Así que yo gano. Ah, estás ahí adentro. Sí, estoy aquí, mira. Simón dice que no viajes a la Tierra. No quiero estar en la Tierra. Quiero estar escapando de Latinoamérica en Júpiter donde me hago un millonario porque tengo cien mil millones de diamantes. Se murió. La miga. No hay un che diamantes. No hay la miga, se murió. Sanrio. A ver, ¿qué más? Simón dice que no viajes a Neptuno. ¿Cuál es Neptuno? No sé ni qué es Neptuno. Es el penúltimo, el último. Salí, pelotuda. Que bueno, te miras. Simón dice que viajes a Júpiter. Ah, bueno. ¿Muy bien? ¿Ya? Sí. Ganamos. Qué bueno que siempre me quedé en Júpiter y jamás tenía que salir de él. Yo no quería salir de él. Me quedé en Júpiter. Pero, ¿por qué me tiraron a Latinoamérica de nuevo? Sí, tengo 20 victorias. ¿Por qué no me pude quedar en Júpiter? Quería diamantes. El próximo juego está a punto de comenzar. El simón de este juego será... Quiero diamantes. Un pelotudo que no va a limitar. Un pelotudo que salga... El tema de este juego será... Sillas musicales. ¿Cómo que sea musical? Eh... Nada, pero aquí todos van a perder. 3, 2, 1, go. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué me siento, Lito? ¿Quién va a ser suelta? Yo ya me siento. Adiós. Simón dice que no te encuentras en un asiento. ¿Cómo me salgo? ¡No! ¿Pero no me puedo salir? ¡Ay, qué bueno! De nuevo, que no encuentras un asiento. Simón dice que no encuentras un asiento. No se pueden salir. No se pueden salir del asiento. Que son tontos. Ya, la silla musical y no hay que sentarse. Porque no te deja salir. ¿Qué puto que sos? Ya perdimos todos. ¿Pero qué puto que sos? ¿Cómo que ese pibe ganó? Si ese pibe no hizo nada. Solo no se sentó. Oye, ¿cómo ha ganado tan... Me perdí la conexión, más bien dicho. ¡No! Pero ¿qué eres? ¿Qué tonto Simón? El Simón de este juego será... De nuevo, un furro. Ya, paren con los furros. Ya, porque nos toca a nosotros. No solo a ustedes. Vacaciones. ¿Qué te has puesto de que sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo era Navidad? ¿Cómo Navidad es una vacación? ¿Cómo el de The Picnic es una vacación? ¿Cómo tu cumpleaños es una vacación? ¿Cómo comer es una vacación? ¿Cómo? ¿Halloween? ¿Cómo Halloween es una vacación? Explíqueme todo esto. ¿Cómo estas son cosas que es una vacación? No hace vacaciones. Simón dice que no vayas a Halloween. Yo quiero comer dulces, así que me chupa lo que digas, Simón. No quiero comer huevos de pascua. No quiero comer huevos de pascua. Bueno, yo no chupo huevos, así que me voy a Halloween. Simón dice que veas de cumpleaños. No, yo no quiero ir al cumpleaños. Es re incómodo cuando te están cantando la cancioncita de Feliz Cumpleaños. ¿Qué hago? Yo río. Digo, gracias, ¿qué hago? Y la peli. No, ¿sabes qué? Prefiero Navidad. Ve en acción de gracias. No, no celebramos acción de gracias, pelotudo. Oye, ¿cuál es el avión de gracias? El pavo. El pavo y la acción de gracias. Yo me quedo en Navidad. Me gusta los regalos y además hay comida. Simón dice que no vayas en pascua. Bueno, yo no quería comerme un par de huevotes. Bueno, me quedo un rato en Navidad, me llevo todo lo que roba. A ver. Me robo y bueno, ahora me voy a Halloween. Simón dice que no vayas en Halloween. Me da todo igual. Chao. No quiero morir tampoco. Bueno, voy a Navidad. Me robo todos los regalos. Soy un pollo, dice una amiga. Listo, me lo robé. Ahora de nuevo voy a Halloween a comerme los dulces. Mira, soy una calabaza. Simón dice que voy a ir a Navidad. No quiero ir de vuelta. Ya me robé todo. Oye, soy un árbol. Soy un árbol. Soy un árbol de Navidad. Simón dice que voy a ir a Navidad. ¿Por qué de nuevo? No ganamos. No ganamos. Le gané. Chupa. La burro de Navidad. Uy, aprendí a volar. Uy, aprendí a volar. Llegué más alto. Llegué casi tan alto donde dice Super Simón Size. ¿Y cómo creaste tú que lo preguntan? Quiero un clon yo también. Quiero un apocalipsis de clones. Te voy a matar clones. No me sé que me voy a crear hoy. ¿Qué es eso? Ese soy yo. Con un vegetal. Con un vegetal. A nadie le gusta el vegetal. Máquina de pizza. Máquina de pizza. ¿Sabes de una máquina de pizza? O sea, ¿cómo sabes lo que es una máquina de pizza? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, te metes una pizza. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a comer toda la pizza. Y tú, ve por una aceituna. ¿Esto no es aceituna? Sí, es aceituna. Ah, bueno, soy de la pizza, así que soy de una aceituna. Bueno, creo que todos están aquí así. Ve en un pepperoni. No, no vayas en el pepperoni. No vayas en el pepperoni. Ah, creo que había dicho ve a una aceituna también. Pero yo me quedé en la aceituna y no pasó nada. ¿Cómo se muere? Ve en un pepperoni, no. No soy tan estúpido. Mira, esa copa se va a morir. Sí, por fin. Pero, ¿por qué esta pizza no está hecha? O sea, es re asqueroso. Se me dice que no vayas en un olivo. Bueno, es la hojita. Una cosa. Pregunta. ¿Por qué no pusieron una pizza que no está horneada? ¿Nos van a hornear con la pizza? Lo que sé. Ve en una piña. No, no me gusta la pizza con plepón. No, no vayas en la piña. Va a quedar asquerosa la pizza, sinceramente. Esa cosa. Ve con tocino. Pregunta. ¿Por qué ni tocino? Yo qué sé. No hay para ver tocino. O sea, en una pizza no hay tocino. Y yo voy a sacar un olivo. Simón, dices que vayas a el pimiento verde. ¿Esto es pimiento verde? Sí, sí es. Esta pizza está con una de tocino, pimiento verde. Ve por una aceituna. Pero peor. No, no. Quédate aquí. Esa pizza va a ser asquerosa. Si lo ves. Horrible. ¡Sí! Oye, esa fue la pizza más horrible que viste en mi vida. De igual. El chava piña, el chava tocino. Qué chingadas. Esa es el chava. Pero ganamos. Hemos ganado. Hemos ganado. Él perdió. Y mira, soy arcoiris. Yo me quiero crear un clon. Zofix. ¿Por qué no me va a tocar jamás? Antonia Robloxiana. ¿Anatomía Robloxiana? Qué chingada. Ah, ¿qué es eso? Es un noob. Qué chingada. ¿Es anatomía Robloxiana? Él es noob. Es un noob. Pero si no tiene el corazón. Esto no es anatomía. Es como ver a un noob. Simón dice que va en su torso. Bueno, no quiero. Yo quiero ir acá. Mira. El noob la tiene re pequeñita. Ve en su torso. No quiero. El noob la tiene pequeña. No. No. A ver. ¿Y ahora qué más? Ve en su brazo izquierdo. No voy a ningún brazo. Aquí dice sugerencia. Mi derecha es tu izquierda. ¿Cuál es el? Este es el brazo izquierdo. Y este es el derecho. Ve por su pierna derecha. No. No, no, no. No. Oye, yo estaba en las dos piernas. O sea, me iba a morir claramente. Estaba así. En las dos piernas. Ve en su cabeza. No. No quiero. No, amiga tonta. No quiero ir a su cabeza. Si ahí no va a ver nada. O si no, no va a comer. Si no, no va a comer. Mira. Mira cómo le tiene en la boca. O sea, ¿me puedes comer? Simón dice que no vayas en su torso. Oye, mira. Este no tiene ni una bichuela en su cerebro. ¿En el cerebro? Oye, ¿por qué cambia todo el rato su cara? No sé, está medio loquito. Le dio esquizofrenia. Simón dice que no vayas en su brazo izquierdo. No iba a ir a ningún brazo para empezar. Este no le di esquizofrenia. No, tenés esquizofrenia. Simón dice que se vaya a la cabeza. No, tenés esquizofrenia. No querés comer. Está medio turbio el no. Si. Simón dice que se vaya a la cabeza. No, este di esquizofrenia no. Sí. Sí. Saltemos. Pioomba. Hay que saltar. Aquí no saliste. Cuidado. No podemos ir. Chao. Tui. Tui. ¿Criar? One. Tui. Tui. ¿Criar? El próximo está a punto de comenzar. El segundo de este juego será. Quiero ser yo. El tema de este juego será deportes. Bueno, están... 3, 2, 1, ¡go! A ver, ¿qué es esto? A ver, ¡guau! ¡Quiero jugar! Yo prefiero el fútbol, así que pásenme las pelotas que se las voy a revintar. Simón dice que no vayas a la pelota de baloncesto. No, si yo no quiero jugar baloncesto. Y más si hice básquetbol, pelotudo. Yo quiero jugar baloncesto y que me lo intenten quitarle destrozo la cara. Vamos, 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 yo soy arco iris. Vea el fútbol americano. Es el que está al lado. Ve la pelota de fútbol. No, no quiero. ¿Por qué? Yo quería jugar fútbol. Oye, la amiga tonta se murió. Bueno, ya podemos jugar fútbol. Simón dice que no vayas a la pelota de béisbol. Que vayas a la pelota de béisbol. No, sí, sí, era que no fuera. Bueno. ¿Cuál es la bola de esquivar? Yo que sé. Esquiva la pelota. Bueno amigos, acá vamos a dejar el video porque les van a gustar el juego de Simón. Si quieren más videos de Simón, dejen su like y suscríbanse. Adiós. Chau. Gracias.